¡Policía! ¡Deténganse! ¡Bien sus sueños! ¡Estamos autorizados a usar la fuerza! ¡Bien sus sueños! 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 ¡Suscríbete! 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 Maneja como loco, chocarán con alguien, o peor aún, con alguien. Tengo que detenerlos. ¡Es el Spider Chico! ¡Spider-Man! ¡Detente, detente! ¿Cuántos más son? ¡Acabaré contigo! ¡Está en el... ¡Pero! ¿A dónde fue? ¡No hay duda, colega porcería! ¡Ese sí falló! ¡Oy, güey! ¿Acaso estoy loco? ¿Que no estaba en el techo? ¡Qué demonios está pasando! ¡Esto no acabará bien para ti! ¡Aprendan a conducir y a no robar autos! ¡Oh! ¡Esto no es! ¡Esto no es loco! ¡Qué demonios está pasando por su derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malas nuevas! ¡Alguien intenta asaltar un camión de Fizz! ¡Suscríbete! 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 ¡Funderground ahora controla en el anuncio! Seguro es tan cerca. ¡Rastreando! ¡Tengo la señal! ¡Hora de irme! Poner el logo en un anuncio sin duda es una muestra de poder. ¡Los underground de la publicidad! ¿Crees que alguien va a llenar de la escuela nacional? ¿Viste cómo reaccionaron? ¡Quiero hablar con el encargado de marketing! ¡Espera! ¡Te voy a tomarle! ¡Suscríbete al canal! ¡No te acerques! ¡Lleve! Debo desactivar el transmisor. ¡Señal lista! Le pediría a Ganki que cree un bloqueador de anuncios de los undergrounds. ¡Suscríbete al canal! No, no. ¡Ey! Están robando donaciones. Lo marqué para ti. No se necesitan tantos tipos para hacer una donación. No se necesitan gritar antes de que nos llevemos todo. ¡Hazlo! ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien! Baja. No dejaré que le roben a una beneficio. ¡Espado! ¡No podemos perder contra este impostor! ¡La haré contigo! ¡Spider-Man salva la Navidad! Muchas gracias. No estaba seguro de poder detenerlos. Está bien. Genial. ¡No! 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 ! ¡No! Cuidado, los Underground y Robson se están piroteando cerca de ti. No dejaré que los Underground y Robson peleen aquí. ¡Quimaran a inocentes! ¿Podrían hablar de esto en el público? ¿Digamos, en el ayuntamiento? ¡No, cabareja! ¡No tienen ruido en esta pura y de suena, ¿verdad? ¡Tenemos cosas para que la abres, ¿no? ¡No, cabareja! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Ya verás! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Detuve un tiroteo urbano. La ciudad está a salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!